La World Organization of Independent Scouts La poco común pero muy interesante Voice en México La de los Scouts Independientes Y digo porque las anteriores más que poco comunes son rarísimas aquí en México En el número 5 tenemos a la World Federation of Independent Scouts La Wi-Fi o la Wi-Fi Es que se oye muy parecido A nuestros hermanos de la Federación Mundial de Scouts Independientes Yo en algún momento estuve en esta federación